La Sagrada Escritura prohíbe los ídolos, pero no prohíbe las imágenes. Veamos. ¿Dónde está el problema de los hermanos separados? En que confunde un ídolo con una imagen. Y ellos dicen que una imagen es un ídolo. Y eso no es verdad. Una imagen no es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Una imagen que usted crea que eso es Dios. ¿Qué es un ídolo? Un hombre que usted crea que eso es Dios. ¿Qué es un ídolo? Un animal que usted crea que eso es Dios. ¿Qué es un ídolo? un astro que usted crea que eso es Dios, que es un ídolo un objeto que usted crea que eso es Dios, que es un ídolo que es una imagen una representación de algo de alguien una imagen que es algo que nos representa al papá a la mamá que nos representa al hijo, que nos representa a un santo que nos representa a la Virgen María, que nos representa cualquier cosa que no sea Dios y no representa, y no hay ningún problema por eso ustedes verán que la Biblia no habla de imagen la tría la Biblia no prohíbe la imagen la tría la Biblia prohíbe es la idolatría y que es un ídolo, un Dios falso que es una imagen, una representación de algo de alguien para que ustedes se den cuenta que la Biblia no prohíbe las imágenes todos católicos y no católicos tenemos imágenes deben saber los hermanos separados que ellos también tienen imágenes quieran o no quieran en la moneda de su país siempre habrá una imagen siempre hay una imagen es malo tenerla no es malo creer que esa imagen es Dios sí si usted cree que esa imagen que está en el dinero es Dios como se llama ese pecado idolatría no es malo que usted tenga dinero es malo que usted crea que esa imagen que está en el dinero es Dios eso sí es malo nosotros en la iglesia católica tenemos la imagen de la Virgen María sí como los hermanos separados tienen en un billete en una moneda la imagen del libertador la imagen de alguien importante para nosotros más importante que el libertador o cualquier otro personaje es importante la Virgen María es importante un santo y así como ellos tienen por importante a ese libertador nosotros tenemos por importante a un santo a la Virgen María y así como ellos tienen la imagen en una moneda nosotros tenemos la imagen de la Virgen María en cualquier lugar donde lo hagamos y eso es igual y no hay ningún problema ¿cuál es el problema? ustedes se imaginan que nosotros dijéramos que los católicos dijéramos los protestantes son unos idólatras porque ellos creen que la imagen que tienen en el billete es Dios y la cargan para la muestra un botón como creen que Dios la cuidan con mucho cariño la doblan y la meten con cuidadito en la cartera porque creen que Dios estaríamos nosotros calumniando a los hermanos separados porque ellos verdaderamente tienen ese dinero lo guardan pero no creen que Dios si no creen que Dios no hay ningún problema lo pueden tener el día en que creen que Dios pecado mortal idolatría nosotros no lo calumniamos porque nosotros creemos en la palabra de Dios que nos prohíbe calumniar pero ellos sí tienen libertad y permiso para calumniar al católico y dice el católico cree que la imagen de la Virgen María es Dios error, error, error no diga mentira no diga calumnia nosotros no creemos que eso es Dios usted cree que los católicos estamos locos para creer que una imagen hizo el cielo la tierra, el mar y cuanto lo llena estaríamos en el lugar del del donde están los locos en psiquiátrico, en manicomio allá en Venezuela, en Peribeca claro, está loco como va a creer que una imagen de Dios sin embargo ellos por ignorancia porque no ha habido un católico que le explique con la Sagrada Escritura que es lo que dice la Biblia que es lo que dice la Biblia por eso hoy yo con el corazón en la mano voy a tratar de explicarle a ustedes hermano católico y a ustedes hermanos separados que nosotros no somos idólicos que ciertamente tenemos imágenes pero no creemos que la imagen sea Dios no van a encontrar a ningún apóstol diciendo prohibido las imágenes pero si van a encontrar donde los apóstoles dice prohibido creer que una imagen es Dios vamos 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 a la Biblia los apóstoles hechos de los apóstoles capítulo 19 versículo 26 hechos de los apóstoles capítulo 19 versículo 26 yo quiero que ustedes se preparen para comernos este caramelo de chocolate de fresa si los hermanos separados allí en su casa que me están siguiendo no se ponga a insultar al cura antes de leer la Biblia agarre agarre no se ponga a escribir en internet este cura está endemoniado tranquilo de Jesús ya lo dijeron muchas veces solamente agarre la Biblia y como nadie lo está viendo ni yo tampoco usted va a agarrar la Biblia suya de usted y usted va a mirar y va a decir a ver es verdad lo que dice el cura o es mentira voy a descubrir en mi corazón con la mirada puesta en Dios con un corazón sincero a ver si es verdad lo que dice el cura o es mentira si tiene fundamento bíblico o no a ver vamos despacio a comer este caramelo Luis pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso sino en casi toda el Asia ese Pablo ese Pablo ahí encontramos a Pablo ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea ese Pablo está haciendo que la gente cambie de idea que cambie de forma de pensar ese Pablo anda predicando anda cambiando la mentalidad de la gente vamos a ver qué mentalidad tenía la gente y qué es lo que predica Pablo y vamos a ver si es lo mismo que predica los protestantes lo que predica Pablo o si es lo mismo que predica los católicos lo que predica Pablo pongan la lupa para ver si Pablo era de los protestantes o era católico porque ustedes ya saben la doctrina de los protestantes de los hermanos separados cualquier imagen es mala la doctrina de la iglesia católica no cualquier imagen la imagen de otro Dios eso sí es malo vamos a ver a San Pablo otra vez Luis por favor pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso sino en toda la Asia ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea oye no solamente en Éfeso en toda la Asia por donde iba Pablo esto era lo que predicaba había que cambiar de idea a ver qué pensaba la gente y a ver qué quería Pablo que cambiara de idea dale pongan la lupa y háganle zoom para que lo vean cerquita y bien dale diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos eso es lo que predica Pablo Pablo le dice a la gente cambie de forma de pensar lo que los hombres fabrican con sus manos no son dioses cuál era la mentalidad de la gente que esas imágenes eran dioses y Pablo dice por toda la Asia no solamente en Éfeso no cambian de mentalidad esas imágenes hechas por manos de hombres no son dioses esa 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 la misma enseñanza la misma doctrina de la iglesia católica en el mundo entero ninguna imagen es Dios yo quiero que ustedes observen que la Sagrada Escritura va mostrando que en la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento pero hoy nos entramos en el Nuevo Testamento la predicación del cristiano es que no podemos creer que una imagen sea Dios no solamente una imagen el otro problema cuando se cree que una persona es Dios también es idolatría por ejemplo Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 11 no importa que no sea una imagen porque los hermanos separados dicen que la idolatría es tener imágenes solamente no es tener imágenes de otro Dios pero no solamente eso también es idolatría cuando creemos que una persona es Dios vamos a verlo en Hechos 14 11 la gente la gente al ver lo que Pablo había hecho empezó a gritar en Licaonio los dioses los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres acaban de ver ustedes cual era la mentalidad del pueblo creían en muchos dioses por eso Pablo viene a predicar que deben cambiar la mentalidad que no deben estar creyendo en otros dioses y aquí no se refiere a una imagen se refiere a una persona allá en el que leímos ahorita se refería a una imagen de una diosa aquí se refiere no a una imagen se refiere a la persona de Pablo y a la persona de Bernabé que ellos lo consideran Dios pongan cuidado ahora de qué manera el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los príncipes contra Cristo de qué manera bueno al usurpar abiertamente el oficio de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad el papado se exaltó a sí mismo contra el príncipe del ejército y cumplió lo que dice segunda a los tesalonicenses 2.4 que dice el cual se opone y se levanta se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios la tercera actividad del cuerno pequeño es que quitó el continuo y echó por tierra en lugar del santuario de Dios eso dice Daniel 8.11 cómo fue que el papado quitó el sacrificio diario el continuo y echó por tierra el lugar del santuario de Dios bueno al colocar la intercesión humana en las manos de los sacerdotes al establecer el uso del confesionario y al decir que sacrifica nuevamente a Cristo en cada misa el papado ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo en la mente de los adoradores ahora los creyentes no se acercan directamente a Cristo sino que van al sacerdote a los santos o a María al sustituir el papel de Cristo en el santuario celestial por el servicio del sacerdote aquí en la tierra el cuerno pequeño ha echado por tierra simbólicamente el lugar de su santuario y por lo tanto lo ha profanado en el sacrificio de la misa el sacerdote romano se transforma en un alter Christus en otras palabras otro Cristo en el sentido de que él sacrifica al Cristo verdadero sobre el altar y lo presenta para la salvación de los fieles mira las últimas ediciones del catecismo de la iglesia católica muestran esto claramente observa esta declaración del catecismo el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la eucaristía son pues un único sacrificio es una y la misma víctima que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz solo difiere la manera de ofrecer Cristo se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz y ahora es ofrecido e inmolado de manera no cruenta además el sacerdote transforma el pan y el vino en la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo mira lo que dice el catecismo entonces se lleva al altar a veces en procesión el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre en otras palabras en obediencia a las palabras del sacerdote Cristo desciende sobre el altar en cada misa el sacerdote jesuita Franz Xavier escribió oh sacerdote cuán sobrehumano y grande eres eres como Cristo que ordenó a los vientos y al mar y que caminó sobre las gigantescas olas el sacerdote entra al cielo y toma al hijo de Dios del círculo cerrado del coro angelical y todos quedan impotentes no pueden evitarlo que cosa terrible pero hay más en el confesionario el sacerdote te absuelve los pecados con la fórmula te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo oh querido es una llave maravillosa en las manos del sacerdote dice el catecismo los obispos y los presbíteros en virtud del sacramento de las santas órdenes tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo quiere decir a través de tales enseñanzas el poder religioso simbolizado por el cuerno pequeño que hace hace que el ministerio de cristo en el santuario celestial se ha echado de lado en la mente de muchos cristianos y en su lugar es colocado que cosa sustitutos engañosos la misa y el confesionario alejan la mente de los creyentes cristianos de una continua dependencia del ministerio mediador del salvador en su santuario complejas ceremonias todas en nombre de cristo oscurecen el ministerio de cristo en vez de confiar en la palabra inspirada y en el ministerio personal del espíritu santo se les enseña a los hombres a depender de una iglesia infalible y un cuerpo pedagógico autoritativo y a recibir doctrinas falsas tales como la transustanciación el purgatorio la adoración de imágenes la inmortalidad del alma el sacrificio la misa la inmaculada concepción en fin nuestro gran sumo sacerdote que nos invita a venir a su trono de gracia y encontrar gracia para un oportuno socorro encuentra que su intercesión perpetua es echada a un lado y que otros medios de alcanzar la gracia otros mediadores e intercesores se interponen entre él y su pueblo en el sistema católico romano el lugar de cristo es ocupado por sacerdotes humanos que ofrecen sacrificios perdonan pecados y confieren el espíritu santo la iglesia es llevada sobre los hombros del papa y el corazón de maría en vez de ir sobre los hombros y el corazón de cristo la mayoría de estos principios falsos se ha fortalecido a lo largo de los siglos pero ninguno de ellos puede remontarse ni siquiera en forma primitiva a una fecha anterior al quinto siglo después de cristo otra actividad más del cuerno pequeño echó por tierra la verdad dice daniel 8 12 jesús dijo de sí mismo yo soy la verdad y al respecto de la palabra de dios dijo tu palabra es la verdad pero querido desde el siglo 12 en adelante varios papas prohibieron el uso de la biblia en el idioma del pueblo porque los valdenses y luego los protestantes la utilizaron para oponerse a las enseñanzas de la iglesia el concilio de 30 en 1546 decretó que nadie podía interpretar las escrituras en forma contraria a la opinión de la iglesia porque la iglesia era juez de la interpretación correcta de las escrituras hoy por supuesto el cuadro ha cambiado en 1943 el papa pio 12 publicó una encíclica que animaba a los sacerdotes a estudiar y predicar la escritura a asistir a las asociaciones católicas dedicadas a propagar las escrituras en lenguas modernas y a animar a los laicos a leer diariamente la biblia sin embargo esto no significa que la biblia es la norma absoluta de fe para la iglesia católica en la actualidad el concilio vaticano segundo declaró que ella la iglesia siempre ha considerado y continúa considerando a las escrituras acompañadas por la santa tradición como la regla suprema de su fe y que la teología sagrada depende de la palabra escrita de dios tomada juntamente con la tradición sagrada como un fundamento permanente así mientras que el liderazgo propone la lectura de la biblia personas sinceras aceptan la tradición como si estuviesen al mismo nivel que las escrituras mira cuando hablamos del cuerno pequeño debemos distinguir entre la institución del papado y las personas que siguen sus enseñanzas los miembros de la iglesia católica incluso el papa son personas preciosas por las cuales cristo murió a lo largo de la historia una cantidad innumerable de cristianos sinceros y devotos han sido miembros de la iglesia católica elena de white escribió hay cristianos verdaderos en cada iglesia que no conocen el origen del día de reposo dominical y creen que están observando el día que dios santificó y bendijo esto se aplica incluso a adoradores dentro de la iglesia católica y mientras existe esta condición de ignorancia e integridad dios acepta su sinceridad pero cuando la luz cae sobre su camino dios requiere que se pongan en armonía con su ley y que observen el día de reposo que él estableció oh mi amigo querido así como lutero su incluyo y calvino en los días de la reforma en todas las iglesias cristianas en el tiempo del fin escuchará la voz del cuarto ángel de apocalipsis 18 que le dirá salid de ella pueblo mío y esas personas sinceras responderán uniéndose al pueblo remanente de dios en nuestro testimonio escrito y hablado por lo tanto necesitamos ser cuidadosos y no ofender ni herir a las lindas personas que están en todas las iglesias nuevamente Elena de White nos ha dado un consejo sabio dice al llevar el mensaje no haga ataques personales contra otras iglesias ni siquiera la iglesia católica en las diferentes denominaciones los ángeles de dios ven a muchos que pueden ser alcanzados únicamente con el mayor tacto por lo tanto seamos cuidadosos con nuestras palabras mira aunque nunca debemos transigir la verdad siempre debemos ser conscientes de que cada ser humano es una persona preciosa por la cual cristo murió pero ahora es contigo que harás con las verdades que estás encontrando a través del estudio de la biblia correrás huirás te esconderás cerrarás cerrarás los oídos y los ojos o abrirás el corazón a Jesús la respuesta solo está en tus manos que dios te bendiga a vos o a a o a 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 Gracias por ver el video.